Bienvenidos a Buscando tu Imagen. El día de hoy, bueno, es un día diferente porque pues ya estamos en los festejos navideños totalmente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a mostrar diferentes, de diferentes tiendas de ropa moda invernal. Les pido que se queden el día de hoy aquí en Buscando tu Imagen. 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 Put your hands up in it Put your hands up in it Up in it Big, 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 one, two Big, 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 together Big, 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 one, two Baby, all day together Big, 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 one, two Big, 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 together Big, 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 one, two Baby, all day together All day together All day together Put your hands up in it Put your hands up in it Bring it you Put your hands up in it Estamos aquí ya en un ambiente muy navideño, muy cálido, pues bienvenido a Buscando Tu Imagen. Muchas gracias Elvia, un agradecimiento especial a la gente que nos sintoniza todos los viernes, de verdad que nos encanta que nos den sus opiniones de cómo les gusta que vean el cambio de imagen en las personas y cómo les ha cambiado también muchísimo. Parte de su vida. La verdad ha sido todo un éxito Buscando Tu Imagen. A mí los lunes la verdad es que es un hobby para mí, es un placer estar con todos ustedes y más cambiando a gente tan bonita. El día de hoy, bueno, pues hicimos un programa totalmente diferente, pues por la época navideña que ya está aquí. Y bueno, pues quisimos traerles parte de cada una de las tiendas que participa para Buscando Tu Imagen, las cuales nos hacen el gran, gran favor de vestirnos a nuestras modelos. Y el día de hoy, bueno, pues contratamos a unas lindísimas modelos que nos van a modelar ropa tan bonita de todas estas tiendas, incluyendo a Cruz Ortega. Efectivamente, el día de hoy es un programa especial para que ustedes en casita puedan darse una idea de cómo se pueden vestir en estas fiestas, ¿no? Que ya estamos a una semana, Elvia. Ya, 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 ya está aquí. Entonces, por eso, todos los tips que usted pueda agarrar de aquí, agárrelos para que usted luzca tan bella como ellas están luciendo el día de hoy. Y bueno, un agradecimiento especial a nuestros colaboradores que, como tú lo mencionabas, sin ellos efectivamente no sería posible Buscando Tu Imagen. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra primera chica. Claro que sí, Ámbar. A ver, explícanos qué es, bueno, ahorita yo explico si quieres lo que es de maquillaje y peinado, mi propuesta. Pero bueno, empieza tú con la propuesta de musas de este look. Bueno, Ámbar nos está modelando un look totalmente de musas boutique, que ya también han visto un poquito de qué es el tipo de vestimenta que utilizan y que venden en musas boutique. Y bueno, el día de hoy, muy guapa, muy casual, súper abrigador también para las fechas. Nos está modelando un abrigo que tiene aplicaciones de pelo en color camel. También vemos por ahí unas botas de un talle muy alto por encima de la rodilla, que bueno, estas botas han encantado a todo el mundo. Muchísimo, ahorita andan, pero de súper modísísima, están arriba, están en el top. Sí, que hemos visto este tipo de calzado en Instagram, en fotos, en todas las redes sociales y todas las chicas están locas por calzarlas. Hermoso, pero por favor, por favor, dime, nosotras las petit, ¿qué vamos a hacer? Mira, las petit, como ya lo mencionábamos anteriormente, si no debe de pasar de la rodilla este tipo de calzado, si lo pueden usar, si es permitido, pero con la condición de que tienen que usar un short o una minifalda. Sí, fíjate, porque hace poquito vi a una chava que traía este tipo de botas, no es alta, pero traía una minifalda y se veía súper bien. Entonces no se preocupen las chaparritas, que sí podemos andar también a la moda. Bueno, me encanta también, en este look que nos está modelando Ambar, el legging, que es un legging tipo de vinil. Está padrísimo, me encanta. Padrísimo, yo creo que está muy en tendencia, también hacía mucho que no veíamos este tipo de telas y de materiales en la ropa, y bueno, están volviendo con muchísima tendencia para este año. Incluso ya ves también, hay minifaldas, hace poquito, bueno, justo en el programa anterior le pusiste una falda a nuestra modelo y era de vinil. Me encantan este tipo de faldas porque como que te forman más el cuerpo, ¿no? Sí, es un material que da mucha vistosidad, son materiales que nos encanta ver y que están padrísimos. Sí, aparte, bueno, la piel es como más rígida, ¿no? La piel, piel, piel. Y este es vinil, como decías. Este es vinil. Adapta muchísimo más al cuerpo. Es como, es el sintético, digámoslo así, es la apariencia de piel, pero sí está muy agradable y muy cómoda, ¿no? Sí, no, me encanta, me encanta ese look de ámbar. Y bueno, pues la niña está hermosísima y bueno, quiero comentar del peinado y maquillaje. Pues me atreví con un maquillaje muy sofisticado para sus ojos, para que ustedes vean igual y ustedes pueden aplicarse este tipo de maquillajes ahora para el día 24 o para el día último, si quieren. También, normalmente, el día último es de cenar con la familia y luego de fiesta. Entonces, este tipo de peinados y maquillajes queda muy, muy bien para el día último, ya a lo mejor para el día 24 con la familia y eso a lo mejor un poquito más casual la cosa. Pero yo les recomiendo mucho este tipo de peinado, este tipo de maquillaje. La boca, por ejemplo, me fui con un tono naranja y en la parte central le puse un dorado, lo cual nos hace ver nuestra boca muchísimo más sensual. Me encantó, me encantó definitivamente esto de arriesgar con estos tonos, con este tipo de waffles, no sé cómo le llames, Silvia. Bueno, con estos rizos los hacemos con una pinza muy, muy delgadita, entonces te queda tipo afro. Por ejemplo, cuando tienen el cabello, este look que le ven a Ámbar es porque ella tiene el cabello más abajo de media espalda. Podrían creer que ella tiene su cabello corto, no, entonces el chino, este tipo de chinos, con este tipo de pinza sube muchísimo, queda normalmente al hombro. Y entonces es como dices, es atreverse. Ella decía, es que nunca me han peinado así y me gusta porque me veo totalmente diferente. Bueno, Ámbar es bellísima. Es hermosa la niña. Es princesa de la feria de Fresnillo este 2016 y bueno, encantados de tenerla por aquí. Vamos con la segunda chica. Claro que sí. Bueno, nos acompaña también Jackie, también modelando un vestido que me encantó, que lo vimos detrás de cámara. A mí me, no, no me encantó. Me súper encantó. O sea, se ve, es que se ve como, como muy europea. Exactamente. Me encanta el, el estilo, o sea, la Jackie es una niña hermosísima, hermosísima, de esas, de esas mexicanas típicas. Que nos encanta ver ahora en los certámenes. Sí, no, no, hermosa, hermosa Jackie. Pero este vestido me tiene así con la boca abierta. De verdad, yo ahorita, ahorita cuando lo, o sea, decía Jackie, es que, o sea, este vestido. De verdad, Jackie, te ves hermosa en ese vestido, muy con, muy, muy con toques europeos. Digo, tú eres el especialista en esto, pero yo la veo y digo, se ve así con un toque especial realmente. Sí, y que efectivamente, quizás a veces no necesitamos sobrecargarnos de lentejuelas, de accesorios. Como yo. Me encanta, me encanta este vestido de Musas Boutique. Hay que, hay que echar este, también el golazo. Pero es como que lo más, lo más típico, ¿no? Está muy bonito el vestido de Musas. Pero también hay que recalcar que no a toda la gente le gusta. Sí, claro. Entonces, hay personas que son muy sobrias y, bueno, este, este segundo look que nos está modelando Jackie, me encanta porque es un vestido tipo Chanel con tablones que también estuvieron muy en tendencia este año, que siguen en tendencia. El tipo de tela que lleva la falda, que es muy abrigador y da como ese aspecto de abrigo, ¿no? Y de pana. Es una manga tres cuartos y, bueno, lo que viene a dar el plus es este chaleco con una aplicación de pueblo en color negro, que también es súper elegante. ¿Para qué ocasión te lo pondrías? Yo para el día 24, definitivamente. Para hacer la navideña. Yo me lo pondría para el día 24. Sus zapatos me encantaron. Me encantó su boca en un tono rojo muy, muy, este, muy intenso. Sus ondas están hermosas. La verdad es que yo me quedo con este look para el día 24. Sí, bueno, mencionar que este look es totalmente de escándalo. También colaborador de Buscando tu Imagen y que también nos encanta vestir a nuestras chicas de ahí. Muchísimas gracias, escándalo. Yo, este, la verdad es que dices, bueno, en escándalo puedes pasar por su tienda y a lo mejor dices, es que a lo mejor tienen ropa muy casual. Casual, exactamente. Pero ves este vestido y dices, ¿qué onda? O sea, lo encuentro aquí en escándalo. Hay de todo, hay de todo y en esta época navideña van a encontrar lo que ustedes están buscando en escándalo. Vayan a escándalo y pueden quedar tan bellas así como Jackie. Bueno, ¿qué te parece si vamos con nuestra tercera chica? Claro que sí, vamos. Y bueno, pues esta moda, ¿qué tal? No, no, me ha encantado, me ha encantado. Y el tercer, el tercer outfit de nuestro modelo de Karen, que también es una linda niña muy, muy, este, me encanta su cabello. ¿Cómo tienes tu cabello así tan largo y cómo pudimos hacerle este tipo? El flambo jack también, que está súper hermosa. Sí, no, está hermosa. A ver, explícanos la ropa que le pusiste. Bueno, este look es de Nisa Boutique y en Nisa Boutique el plus de esta tienda es como este tipo de ropa muy sobria, muy elegante. Me encanta el calzado, yo creo que vino a... Está hermosa, es como que el toquecito que le da a este... ¿Cómo pudiste combinar un azul, un azul marino con un... El chaleco es un azul rey y sus zapatillas, no, no, vinieron a darle el toque perfecto. Sí, me encantó. Me encantó también el maquillaje, creo que queda muy ad hoc con este look. Y, ¿qué hay que mencionar? También yo creo que está perfecto para Navidad, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que algo más sobrio, nos vamos con la Navidad y este es el look perfecto para que usted luzca así como Karen el día de Navidad. Creo que está perfecto. Me encantó, me encantó todos a su cabello, su maquillaje, me encantó los zapatos, el vestido. Y todo este look obviamente lo pueden encontrar en Niza, que está en Avenida Hidalgo, ahí en el centro, en el mero corazón de Fresnillo. Así es que no duden más en ir a buscar este tipo de ropa para que ustedes se puedan ver como ella. Bueno, mencionar que en Niza Boutique también encuentran calzado de calidad, Elvia, un calzado cómodo. Y me encantaría resaltar en este vestido que tiene una tela que llamamos Gipiur. Esta tela es aparentemente de lejos, no la podemos apreciar mucho, pero te acercas y esa textura que le da al vestido, bueno, le da totalmente el look padrísimo. Aparte veo como que se acopla ese tipo de tela que acabas de mencionar, como que se acopla mucho a su tipo de cuerpo, ¿verdad? No es de las que están tan rígidas, sino que se acopla bien a tu tipo de cuerpo. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos para cerrar esta primera parte con broche de oro, Elvia? Claro que sí, cerramos con un hermoso varón que nos va a lucir una ropa, obviamente, de Cruz Ortega. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de look también para sus esposos, para las chicas que nos ven también en casita y que sepan que pueden regalar en esta Navidad, ¿no? Sí, porque luego me reclaman mucho por ahí en la calle, siempre me andan diciendo, Elvia, pues, ¿qué onda? O sea, tú nada más con mujeres o qué, ¿te gustan? No, aquí ya les traemos en Buscando tu imagen, cambios para hombre también, se los prometo. Y bueno, aquí lo están viendo el día de hoy. Platícanos cómo fue o en qué te basaste para vestir a nuestro modelo del día de hoy. Bueno, Salvador, el día de hoy está luciendo, en esta ocasión está luciendo un look totalmente jovial y juvenil, está luciendo un pantalón de gabardina en color rojo, una camisa estampada, una camisa blanca con estampados en azul y con detalles en rojo. Y bueno, el plus es este abrigo que ha sido de los que más ha gustado en la boutique, está súper abrigador, también hay que mencionar el tipo de corte que traen, que nos hace ver a los varones muy masculinos y nos hace vernos muy atractivos, Elvia. La calidad de saco que estamos viendo a mí me impresiona. O sea, cómo puedes, incluso a veces uno sale de la ciudad y no ves este tipo de sacos, de abrigos tan bonitos. Y bueno, pues ustedes lo pueden encontrar aquí con Cruz Ortega, calidad de ropa y realmente ropa que está muy a la mano, en cuestión de precio también tienes unos precios muy buenos. Sí, sí, súper accesibles. No, pues muy bien, se ve guapísimo y bueno, ¿qué les parece? Si nos siguen acompañando, nos vamos a corte y regresamos con cosas nuevas porque tenemos unos invitados muy especiales. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros queridos amigos, Carlo Velo. Y Raúl, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlos aquí. Bueno, ellos son unos invitados especiales de esta emisión de Buscando tu Imagen. Ellos son estilistas y bueno, pues los invitamos para que nos digan y nos hablen también de moda, del cabello. Y bueno, pues bienvenidos. Ya ni hablo más, mejor los presento. Carlo Velo, ¿cómo estás? Bienvenido a Buscando tu Imagen. Muchísimas gracias, pues muy emocionado de estar aquí con ustedes. Es un placer estar acompañándolos esta tarde. Y pues listos para dar los consejos que viene de moda, lo que ahorita se está usando en cuanto a cortes, color y maquillaje. Claro que sí. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Bueno, nos encantaría que nos dijeran en dónde están ubicados y qué servicios encontramos en el lugar donde ustedes trabajan. Buenas tardes, gracias Cruz. Mira, nosotros estamos ubicados en la calle Morelo Sur, número 121, Colonia Centro. La estética se llama Carlo Velo y Zaragoza, imagen y estilo. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muy bien, para que vayan y aprovechen a estos hermosísimos, que bueno, uno, Carlo Velo es de aquí de Fresnillo y bueno, Raúl pues es de Guadalajara y está aquí, bueno, recién llegado. Bueno. Claro que sí. Listo, comenzamos entonces con el primer look que nos modela Ámbar. Ámbar nos está modelando un look totalmente de Musas Boutique y bueno, es súper en tendencia que vienen estas telas de terciopelo en color tinto que también es uno de los colores que están muy en tendencia en esta época y bueno, el plus es un abrigo igual con aplicación de pelo en color negro y la bota alta que ya la habíamos mencionado anteriormente en el mismo tono, un tono oscuro. Me encanta el corte de la pierna, ¿tú cómo ves, Elvia? La verdad es que hace, las que no tenemos buena pierna, hace que se vea una buena pierna con este corte, ¿no? Con este corte de vestido hace que se vea un poquito más, más anchita la pierna o qué, a ver, ¿tú qué sabes de eso? Explícanos. Me encanta porque sí, sí este, te da un poquito más de volumen, sí efectivamente. Ya ves, no ando tan mal. Ya aprendiste amiga. Ay, voy aprendiendo ya. Ya vas aprendiendo. Vamos a pedir a Ámbar, por favor, que se quite el abrigo para ver también el tipo de corte del vestido. ¿Para qué ocasión te gustaría este look? Pues este, ese vestido lo puede usar, puede ser en, ya sea de noche o de cóctel, o sea, puede ser tanto en la tarde como ya de nochecita, así como que saliendo de la oficina o del trabajo, pues ya se va lista para la comida y ya en la noche la copa a la cena. A ver, Carlos Velo, ¿tú qué opinas? Yo creo que está magnífico el vestido con el look que trae la chica de sus rizos, este, me encanta su maquillaje, el vestido está hermoso, lo puede lucir como decía mi pareja, puede ser de tarde noche o en la noche. Muy bien, está, está perfecto y bueno, con el maquillaje peinado creo que entorna bastante, bastante bien. La tela me gusta, me gusta mucho la tela, es calientita. Que está súper en tendencia y bueno, vamos a ver el segundo cambio a nuestra segunda modelo. Ya aquí nos viene volando algo que yo usaría, que también les aconsejamos que usen en casita para Año Nuevo. Ay, sí, yo me lo pongo también, yo me lo pongo también con aplicaciones así de brillitos y eso y la parte de atrás pues totalmente lisa. Me encanta, me encanta, no sé qué opinen ustedes, señoras que nos están viendo y señores que nos están viendo en casita. El taquito de ojo válido, ¿no? Ajá, los señores no van a opinar así de que, más bien le van a decir, no, pues está linda la muchacha, así es que el vestido o como sea. Que le guste para comprárselo a su esposa, ¿no? Este look es totalmente de escándalo, lo pueden encontrar, este es un vestido con aplicaciones de pedrería, agregamos un accesorio en color plata y igual el zapato en punta que está muy en tendencia y que alarga muchísimo la pierna. Fíjate que ese zapato es muy elegante, ¿verdad? Que no sé qué les parece a ustedes, ese zapato a mí se me hace, pues es elegante, no necesito decirlo, es elegante. Y que creíamos que ya no iba a volver esta tendencia y regresa después de más de 10 años que habíamos visto ya esta tendencia. Realmente no te cansa porque el tacón suele ser un poquito bajito, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece si vamos con el tercer look? A ver, pero espérame, antes de que venga la otra modelo necesito que ellos me expliquen por qué este es su peinado y su maquillaje. Claro que sí, hay que hacer una mención especial. Nosotros escogimos ese look porque ahorita es lo que está más de moda, labios oscuros, colores fuertes, ojos no son tan llamativos, no son tan dramáticos. Y si, bueno, de repente sí se puede utilizar las dos cosas, va dependiendo el vestido. Por ejemplo, en esta ocasión está perfecto el maquillaje que le hicimos a Jackie por el vestido. Luce mucho porque trae mucho brillo y da un contraste al rostro. Sí, me encantó, me encantó tu maquillaje y tu peinado, su maquillaje y peinado. Algo que quiero, una duda que tengo personal y que también en Casita la van a tener. Por ejemplo, Jackie tiene un tono de piel muy característico, muy especial que me encanta. ¿Este tipo de labiales les van a este tipo de piel? Sí, de hecho los tonos oscuros son como algo que se tiene que tener mucho cuidado porque no a cualquier tono de piel le queda, no a cualquier tez. Entonces, a pieles apiñonadas, blancas, les van perfectos, pero ya para las chicas que están un poquito más morenas, entonces sí hay que tener cuidado en qué tono quieren aplicar porque si llega a verse un poco mal, entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. O también cuando tienen en su tez demasiado blanca. Sí. Ahí no, ¿verdad? No, porque lo que hace ver que se ven pálidas. Como muertos. Como muertos de… Como un Halloween, ¿verdad? En esta ocasión me encantó, me encantó cómo arriesgaron este tipo de labial que también lo hemos visto muchísimo en tendencia en redes sociales. ¿Y qué te parece, Serbia, si vamos con el… Ahora sí vamos. Bueno, ahora nos modela Karen Sandoval, un look de Nisa Boutique. Me encantó la capa, creo que está perfecta para estas fiestas decembrinas, súper abrigadora con la aplicación de pelo que también está súper en tendencia. Veíamos también este tipo de leggings y pantalones en vinil que ya lo hemos mencionado antes. ¿Qué tal? Me encantó, me encantó el look. ¿Las zapatillas también son de Nisa? Zapatillas también de Nisa Boutique. Muy bien, ya saben, si usted quiere lucir como Karen, ya sabe que puede ir a Nisa y verse completamente como ella. Y bueno, pues yo ya me voy a echar el gol. Si quiere verse así, vaya estética a Palacios. Y bueno, no sé qué les parece, se ve hermosa. A mí me encantan ese tipo de leggings, me encantan, o sea, son como muy míos. Y yo creo que si pasó la moda y pasaron yo creo 50 años y tengo 80 años, yo los voy a seguir usando. Él va a ser la chica de leggings, ¿verdad? Mencionar un poquito que, por ejemplo, cuando tenemos tanto exceso en las prendas como en esta ocasión el pelo, la aplicación de pelo, sugerimos agarrar el cabello, ¿no? Porque en la ocasión especial, en el bloque anterior, veíamos a Karen con el cabello suelto con este tipo de ondas. Ajá, pero traía un vestido, entonces era un vestido recto. Pero en el caso de lo que acabas de mencionar, perfecto. Y me ayudaste a ser estilista ahorita que le recogiste el cabello, le quedó perfecto, luce más la Karen con su cabello recogido, con este outfit, luce muchísimo mejor. Perfecto para la cena de Navidad, ¿no? Yo creo que sí, muy sobrio. Sí, está hermoso, me gusta el detalle que hiciste, Cruz, porque muchas de las veces cometen el error nuestras clientas de utilizar el cabello suelto junto con un gorro. Y pues no, o sea, van a decir, o sea, es todo el peluche, ¿verdad? Entonces, como que eso no va, me encanta el look de Karen, se ve muy fresca, muy jovial, y yo creo que es una vestimenta o un outfit padrísimo para cualquier evento. Sí, la verdad se ve hermosa, parece una muñequita. ¿Y tú qué opinas? Pues con este frío está perfecto, que yo todavía apenas ando acostumbrándome al frío de fresnillo. Ya sé que vienes de lo cálido y acá sí está el frío de a de ver. Y ahorita pues buscamos eso, prendas que sean ligeras, pero a la vez que sean cómodas en el aspecto que te sientas abrigado. Claro que sí. ¿Te parece si vamos con el siguiente? Claro que sí. Bueno, tenemos también, para cerrar nuevamente, estos cuatro looks a Salvador con un pantalón de gabardina en color negro, un blazer que hemos visto ya tiene como en tendencia alrededor de dos años, este tipo de cuadros que se llaman aboyonado en las chamarras, los hemos visto en sacos, los hemos visto en chalecos. Y bueno, me encanta porque es un look totalmente para ir a cenar, que también pueden usar en año nuevo. Y bueno, ustedes caballeros, ¿qué tal les parece? A mí me encantó la camisa, está padrísima. Me tienen que pasar el dato porque quiero coronar. Ah, bueno, pues con Cruz, hay que mencionarlo obviamente, que es de la tienda de Cruz Ortega. Si usted quiere verse así o quiere que su esposo se vea así, vaya a comprar a la tienda de Cruz Ortega, donde pueda encontrar este tipo de ropa. Y pues todo el outfit a mí se me hace muy padre, como muy entre casual pero elegante, está como la combinación perfecta. Sabes vestir muy bien a los hombres, Cruzito, la verdad yo he visto a varios que vistes por ahí que se ven divinos. A casi todo fresnillo ya, ¿verdad amiga? Bueno, me encanta porque también hay que mencionar, este tipo de sacos también los podemos usar con pantalones de mezclilla. Esta también es un saco que se presta para eso. Tenemos muchos clientes que también lo usan con bota vaquera, entonces también está perfecto. Bueno, seguimos con Ámbar. En esta ocasión nos modela un look totalmente de Cruz Ortega Boutique. Y bueno, mencionarles que Cruz Ortega es una boutique multimarcas, podemos encontrar desde prendas del diseñador y también ropa casual. En esta ocasión es un vestido en color verde militar que está también muy en tendencia y que es algo que hemos visto bastante en los escaparates y los aparadores este año. Complementamos con una chaqueta de vinil que tiene unos sobreolanes de chifón, un collar y bueno, el calzado también que es de Niza Boutique. Ese yo también me lo merco. Yo no sé, pues es que yo creo que va a ser para el 24, para el día 30, para el día de mi cumpleaños, para el día del amor y la amistad. De aquí saco todo porque está hermoso. Y estos colores que le van también muy bien a Ámbar. Bueno, aparte, el color verde militar ahorita ya está muy en tendencia. Y bueno, no sé qué opinas tú, ¿cómo la ves? La veo hermosa, de verdad. Está padrísimo el vestido, me encanta. Para cualquier evento, Cruz, te felicito. De verdad, está saliendo, brincando los esquemas, no sé cómo se podría decir. Me gusta que no te cases con un concepto nada más. O sea, como puede ser de una forma o puede ser de otra. Y eso está muy padre. Ámbar se ve divina. Me encanta cómo luce el vestido, muy jovial, muy fresco. Y a la misma vez, muy elegante. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, Cruz Ortega. ¿Nos vamos con el siguiente outfit? Sí, bueno, en esta ocasión nos modela Jackie, igual un vestido de Cruz Ortega Boutique. Terciopelo con unos detalles de brillos en color plata. Agregamos un collar muy de fiesta, un collar muy cargado. Perfecto para fin de año, Elvia. Claro que sí, muy elegante, muy bonito. Y creo que con su maquillaje y su peinado que le hicieron a Jackie, vuelve a quedar perfecto en este vestido. ¿Qué tal te gusta este look? Me encanta, está padrísimo, contrasta, como dijiste el accesorio, está padrísimo con los destellos que trae el vestido. Y pues la tela, padrísimo, le forma muy, muy padre. Muy abrigador, hay que aclarar que es muy abrigador la tela, también la manga, que es una manga larga. ¿Cómo dices la tela que es? ¿Cómo se llama? Es terciopelo. Ah, es terciopelo, muy bien. Y bueno, perfecto para estas épocas decembrinas. Muy bien, ya sabes, si quiere verse así, vaya con Cruz Ortega. Bueno amiga, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí a Buscando tu imagen? Seguimos aquí en Buscando tu imagen. Y bueno, nuestra próxima modelo es Karen, que luce obviamente estilos, diseños de Cruz Ortega. Ya saben, bueno, ella, a ver, mejor tú explícanos, porque yo no me meto en eso. Bueno, Karen está luciendo una gabardina en color azul rey, con botones en color negro, que son lo que le da énfasis a esta gabardina, igual el color. Y bueno, vamos a pedir un poquito que desprenda la gabardina para que veamos también qué es lo que hay debajo de. Es un vestido en corte vinil también, que es tipo piel, es acinturado y es con una falda de campana. Agregamos también un accesorio en el mismo color de la gabardina. Y bueno, el calzado, que es un zapato de punta con lentejuela de Nisa Boutique. Muy bien, quiero hacer una pregunta. ¿Sigue usándose mucho los accesorios? Porque veo que le luce hermoso. Es que depende mucho del tipo de prendas que usemos, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión el vestido que tú luces, está perfecto el accesorio que tú traes y no hace falta ni un collar más que el arete. Entonces sí se siguen usando, pero depende mucho también del tipo de ropa. Muy bien, perfecto, está hermoso. ¿Para qué look, para qué ocasión te gustaría este vestuario? Pues está padrísimo, a mí me encanta como para ahorita que estamos en la cena de Nochebuena o de Año Nuevo. Y también, no sé, como que le da un estilo como fresco, pero se ve muy, muy elegante. Muy elegante también. Bueno, hemos visto mucho también usar este tipo de vestidos con tenis. Me gustaría que vayamos a ver nuestro siguiente modelo. Claro que sí, vamos. Igual, es un look que nos está mostrando Salvador. Es un pantalón de mezclilla roto que viene mucho en tendencia para caballeros. Este también lo podemos usar con tenis, con botas. Y bueno, este que es como una camisola, es una de las prendas que ha llegado a nuestra boutique y que también ha sido un éxito en esta temporada. Yo también me lo quedo. Pero al muchacho. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero que ellos expliquen porque me acaban de decir que ellos sí arreglan la barba en su estética. Entonces, para las personas que nos están viendo, los jóvenes que nos están viendo, vayan a Carlo Velo, donde les van a poder arreglar. ¿Ellos fueron los encargados del look de nuestro modelo del día de hoy? Sí, tomamos en cuenta, ahorita lo que viene de moda es la barba. Siempre lucir una barba oscura abundante. Aquí estuvimos peinándola, cepillándola y aplicando un poco de pigmento para que se realce más. Este, también estuvimos delineando un poquito la ceja. Este, el peinado, lo hizo mi pareja. Él fue, este, su creación. Este, ahorita viene mucho de moda también lo que viene siendo los, este, los cardados para los caballeros. ¿Ah, y los coperes esos? Sí, así, todavía altos. Retro. Retro, este, y también puede ser, este, muy contradictorio porque puede ser así o puede ser muy lamido. Y en cuestión de maquillaje, porque luego los hombres, ya sé, no se maquillan. Bien, pero yo, bueno, yo lo que recomiendo, no maquillo mucho a hombres, pero no sé qué piensen ustedes y ustedes que se arreglan mucho, quitar la ojerita, ¿no? Bueno, ya meto mi cuchara, ¿verdad? Este, no. Este, ya ahorita los hombres son más vanidosos a veces que las mujeres. Que, ay, que el detallito del corte y así. Y sí nos ha tocado ya clientes que, pues, la ojerita y, pues, son correcciones a lo mejor muy tenues, pero que te hacen ver el exceso de brillo, está muy, muy padre. O sea, si tienes un evento, tampoco te vas a ir maquillado así de día, ¿no? O sea, como una corrección para un evento de noche, está perfecta. Te quiero preguntar algo. La ceja, ¿qué recomiendas, por ejemplo, en los hombres, en la ceja? Que si vaya muy delineada o que nada más… Bueno, yo, por ejemplo, a mis clientes, yo siempre les sugiero nada más en bajo ceja quitárselo. Como el exceso, ¿no? No de arriba, pero no sé qué piensen ustedes. No, está perfecto, así como lo mencionas, Elvia. Nada más el exceso, porque ya luego se ve como muy marcada, entonces no. O sea, que se vea todavía el toque así varonil. Es lo que yo les digo, entonces coincidimos. Qué bueno. Bueno, este, de esta manera finalizamos buscando tu imagen. Un agradecimiento especial a las boutiques que colaboran con nosotros. Anissa Boutique, a Musas Boutique, a Escándalo, también a Cruz Ortega Boutique y a Elvia. Y en esta ocasión a nuestros invitados especiales, amiga. Muchísimas gracias. Van a estar siendo invitados en nuestro programa de Buscando tu Imagen más seguido. Muchísimas gracias. Realmente fue un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por enseñarnos su tipo de trabajo tan hermoso. Muchas gracias por estar con nosotros en Buscando tu Imagen. No, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad de presentar cosas nuevas también, así como Cruz, como Elvia, que no nos casamos con un estereotipo, nada más con prototipo, perdón, de como todos igual. Muchísimas gracias. Fue un placer haber estado con todos ustedes. Gracias a ustedes, gracias a todas las boutiques, gracias a todos los patrocinadores. Muchísimas gracias. Yo soy Elvia Palacios y esto es Buscando tu Imagen. Y esto es Buscando tu Imagen. Y esto es Buscando tu Imagen. Gracias por ver el video.